Hola Colombia, falta muy poco para que los colombianos y las colombianas decidan quién será su presidente. Una decisión que definirá nuestro futuro y el de nuestras familias. Esta elección no se trata de elegir entre el apellido Petro o Hernández, se trata de algo mucho más trascendente, se trata de la Colombia que queremos. Si queremos seguir retrocediendo o avanzar, seguir en el pasado, en la desigualdad de las mujeres o avanzar juntos y juntas hacia sus derechos, seguir destruyendo la educación o avanzar hacia la libertad que nos otorga el conocimiento, seguir dejando que la corrupción nos gobierne o enfrentar y erradicar definitivamente a los corruptos. Seguir en este estado de violencia e intranquilidad o avanzar hacia la paz, te repito, esto no se trata del triunfo de Hernández o de Petro, se trata de un cambio cierto y real hacia una Colombia donde triunfe la vida. En sus manos está el futuro, solo ustedes deciden. Presidente Petro, Vicepresidenta Francia.